Luego de que la Policía Comunitaria de la Comunidad de Ayagualtempa, en el municipio de José Joaquín Herrera, armó a un grupo de 20 niñas y niños, la Fiscalía de Guerrero informó que empezó una carpeta de investigación por el delito de corrupción de menores. En un comunicado, la institución afirmó que los resultados permitirán deslindar o afincar las responsabilidades en contra de quién o quienes resulten responsables, a fin de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores. En la carpeta, se contempla que pudo haberse cometido el delito de corrupción de menores de edad. De acuerdo con la dependencia, en ese municipio se mantiene de forma permanente una base de operaciones mixtas, conformada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía del Estado y Fiscalía General. El pasado 23 de enero, como parte de las protestas para exigir a las autoridades estatales la búsqueda de cuatro integrantes de una familia, privados de su libertad por un grupo armado, la Policía Comunitaria de Ayagualtempa tomó protesta a 20 menores de entre 12 y 17 años de edad. De acuerdo con las autoridades comunitarias, un grupo de los infantes se integraría a las jornadas de búsqueda en la región y el resto se dedicaría a resguardar a la comunidad de los ataques del crimen organizado. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.